Bienvenidos chicos, ¿cómo están aquí? ¿Qué tal les ha recibido Monterrey hoy? Muy bien, como siempre, como siempre, maravilla, como siempre nos ha recibido con mucho cariño. Estamos aquí desde, bueno, anterior llegamos, salimos nada más a tocar aquí cerquita a Chiapas y regresamos otra vez hoy, bien cerquita. ¿Y cuánto vienen ya aquí en Monterrey? Hay una fecha casi formalizada ya para el día, creo que 14 de diciembre, mediados de diciembre, estaremos acá de nueva cuenta, esperemos que todo salga como tenemos planeado y aquí sabemos si Dios quiere. Cada vez que vienen a Monterrey, ¿qué tal? ¿Cómo lo reciben? Siempre lo reciben perfectamente bien, de maravilla. Ya nos está gustando cada vez más venir a Monterrey y ojalá sea más seguido. ¿Y me quedó un poquito difícil entrar con la banda porque estamos tomando en Monterrey? Sí, sí, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho que hay estados que son difíciles en el que esté musical porque son estados un poco más regionalistas como por ejemplo aquí tienen sus música que es la norteña, que es el Tex-Mex, el Conti de repente y otros géneros que no es precisamente la banda, era el gusto así fuerte por la banda. Entonces el estar dentro de las bandas que están sonando fuerte aquí es algo que nos llena de mucho orgullo y pues saber que la gente nos espera en cada evento, eso más que agradecimiento para toda esa gente. ¿Qué novedades nos esperamos? ¿Novedades? Pues que traemos ahorita lo que es el nuevo sencillo, el tema de Mi Razón de Ser es algo de la séptima producción, es el segundo sencillo. Ya tenemos el video y pues esperamos que la gente lo apoye como ha podido a los temas que vienen anteriormente. ¿Y de aquí para dónde van ustedes? Para muchas partes, vamos para Villahermosa, vamos al DF, vamos a Hermosillo, vamos a Matamoros, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a Torreón, San Luis Potosí, muchísimo trabajo gracias a Dios. ¿Familia no está en casa? Desgraciadamente en casa. ¿Pero cómo pueden implementar que estar con la familia, que no vamos a decidir a la ciencia? Pues mira, se trata de ver ese espacio, tenemos un plan trazado en el año, se toman días de vacaciones, pero con la intención de que todos los demás días si hay trabajo, trabajar. Entonces, gracias a Dios todos los meses ha sido agenda llena de 31 días que tiene más, ha tenido 27 eventos, entonces yo creo que está más que perfecto. Y pues ya la familia está también mentalizada, ellos saben que todo lo que se hace, el sacrificio que hace uno y el sacrificio que hacen ellos es recompensable. Entonces, yo creo que están con la misma mira que uno en saber que estamos pasando un sueño y que al fin de cuentas el fruto es para ellos. ¿Y las redes sociales, chicos? Redes sociales, tenemos la página de internet que es www.bandams.com.mx y el Twitter que es arroba banda guión bajo ms y el Facebook es Banda MS Oficial. Pues agradecer, agradecer a ustedes los medios de comunicación, siempre he dicho que son el puente entre Banda MS y la gente, gracias. Y a toda la gente acá del Estado de Nuevo León, hasta donde llega la señal, gracias por toda la polla que nos dan y ojalá que pronto estemos acá de nueva cuenta, antes de diciembre que estemos acá en Monterrey y en el Estado de Nuevo León. Gracias.